qué tal muchachos de nuevo nissan altima 2007 3.5 slp 6 del 2007 hasta el 2012 es el mismo de 14 códigos que tenía ya lo reducí a dos códigos y les voy a decir que fue el problema el carro se jaloneaba ya no avanzaba trae un gran problema grande problema pero de 14 códigos ya se redujo a dos códigos nada más ok bueno les voy a decir qué fue lo que pasó y para que vean cuáles son los síntomas que estaba haciendo el carro lo fui a manejar y se empezó a jalonear jalonearse jalonearse a ratitos como que daba un golpeteo en la transmisión se hacía para adelante así y la los rpms no revolucionaba lo que era de hecho hasta ahorita siguen sin revolucionar digo el millaje vas a 40 y está marcando como más o menos a 20 cuando vas en 20 casi te está marcando que vas a 0 a 5 muy eso está muy mal está no está marcando bien la velocidad ok ahora de los 14 códigos lo que más mandaba eran pues cosas de la transmisión del celenoide de la transmisión estos tres códigos ahorita estos son los estos son los últimos dos que me quedan y están relacionados al sensor de oxígeno banco 2 sensor 1 este el p 07 25 decía que era el cramp shaft sensor y efectivamente en varios carros yo he arreglado el problema con el cramp shaft sensor yo les voy a decir qué pasó aquí yo lo fui a correr anduve para allá y para acá el carro se empezó a jalonearse qué creen que hice pues cambié el cramp shaft sensor dónde está el cramp shaft sensor ya ahorita ya puse el viejito para atrás verdad yo de una vez les digo al cliente no lo hice gastar en nada más sin embargo yo compré el sensor en 80 y 88 dólares el cramp shaft está aquí a ver si lo miras es ese que está ahí con un 10 lo quitas ese es el cramp shaft sensor con un 10 y lo jalas para atrás y bien fácil de quitarse ok cramp shaft sensor o el sensor de polea del cigüeñal como le llamen ok que creen que fue lo que pasó después de que yo cambié ese sensor el carro se siguió jaloneando de la misma manera lo que me percaté me volví a irlo a correr y ya ni corrí tanto la aguja de la temperatura estaba hasta arriba y eso era lo que ocasionaba que el carro se jaloneara yo vine le puse a este al radiador estaba totalmente seco en cuanto llegué me percaté que los abanicos estaban trabajando todo lo que da destapé este como si nada como si y tú no puedes destapar este cuando el carro está sobrecalentadísimo que casi está el rojo nunca puedes destapar este porque usted va a botar toda el agua verdad entonces yo revisé esto y estaba totalmente seco le tuve que echar dos tinas de esta dos de esas con eso lo llené lo fui llenando poco a poco y cuando lo empecé a llenar se empezó a hervir el agua empezó a hervir y la estaba como botando y botando y botando ya no les enseñe eso verdad pero lo que tiene el carro yo lo le volví a echar el agua lo llené bien llenecito y me fui a calarlo el carro corrió perfectamente bien como si no tuviera absolutamente ningún problema le resete a todos los códigos y ya no regresó ni uno más que los del catalítico este esos dos entonces vine le metí presión aquí y no tira en ninguna parte tira agua en ninguna parte hay fuga de agua ahora para dónde se está yendo el agua porque no traía nada de agua no sé si miraron el otro vídeo que hice cuando cambié el compresor a la señora yo le diagnostique que aquí no que estaba seco de agua abría aquí y le puse la mitad de un galón de cinco cuartos le puse la mitad aquí y luego le eché un poco aquí fue cuando descubrí que esta cosa estaba rota entonces dije pues a por aquí te la anda tirando ya no les voy a enseñar por este lado ya me la está tirando porque era relevante de más pero ahí yo le puse silicón para cubrir la la craqueada que tenía aquí aquí también tenía una craqueada y tiraba agua esta cosita vale 85 dólares yo le dije a la clienta ok yo le pongo silicón y pues no va a tener no vas a tener que gastar en esto y ya quedó perfecto pero los tres días fue que me habló que el carro se jaloneaba se jaloneaba y de aún así la 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 clienta no es lo que no es la que lo manejaba lo manejaba la hija entonces se lo llevaba a la escuela que está a una milla y media y pues no se le calentaba entonces el carro iba y venía bien pero ya cuando lo manejaban más de tres millas el carro se empezaba a jalonear y así lo anduvieron corriendo entonces el carro tiene el problema de que la agua se la está consumiendo por donde por los empaques de las cabezas se está yendo por la evaporación hacia almofle porque no hay otra explicación no tiene ningún league no tiene ningún tiradero de agua más sin embargo yo ahorita ya le puse agua ya el carro corre perfectamente bien el único problema que ahora tiene es que nomás apareció aquel código de los del oxígeno el sensor de oxígeno ya fui lo compré aquí lo tenemos es este viene con esta cosita se le va a echar pero qué creen vean qué cosa dice aquí sensor de aire de combustible el combustible por aquí dice otro otro nombre citó que tiene el fio sensor el fio este regula los gases que está quemando hacia atrás hacia almofle de oxigenación o eso todo eso entonces hace que gaste más gasolina o te está diciendo cuánta gasolina de hecho la cliente me mencionó de que si le estaba gastando más gasolina ahora dónde está el sensor y cómo lo vamos a cambiar aquí está el sensor este carro lo que único que ahorita le voy a recomendar a la clienta es force o force o así de fácil ahora sí que pues ella de por sí me dijo que lo iba a vender verdad pero con esto tiene para que lo venda más rápido ya que el carro fue sumamente chocado de esta esquina de este lado fue chocando entonces vamos a cambiar el sensor de oxígeno se encuentra aquí es este vamos a ver te pido que adelante es el vídeo para porque lo voy a él te lo voy a titular cómo cambiar el sensor de oxígeno entonces para que veas cómo lo voy a cambiar adelantarle ok aquí tenemos una extensión larga la matraca y este este que yo tengo lo venden también en largo que haga yo hola hola entonces lo vamos a proceder a cambiar nomás lo metemos aquí sin tener que quitar la manguera y ahí lo vamos a aflojar para eso lo vamos a usar las dos las dos manos o a ver ahí está dando poquita vuelta pero vamos a tener que usar las dos manos el sensor está quebrado porque el golpe alcanzó a recibir el golpe hasta ahí no se me está dejando que me ver otra vez otra posición ok ahí ya no se me está dejando pero de esta manera lo vamos a sacar ya se aflojó de ahí déjeme ver si lo puedo sacar con la mano lo vamos a desconectar de esta conexión y vamos a ver si lo podemos lo podemos lo puedo sacar con la pura mano está algo duro pero ese es el ese es el sensor el que está ahí mira ahí está y ahí recibió el choque mira el golpe está bien doblada la lámina entonces vamos a proceder con las dos manos bueno muchachos ya lo estoy sacando tuve que doblar la lámina un poco para enfrente porque no se me dejaba creo que ya salió y si ya salió aquí lo tenemos bueno aquí está el sensor está doblado y quebrado de un lado este es el sensor vamos a proceder a meter el nuevo agua está bien si tienes un agua por ahí gracias vamos a poner este como si nada a esta herramienta es la única que tengo ahorita pero hay otro que es derecho este es el para sacar el sensor de oxígeno cualquier sensor de oxígeno también usé el suabo y usé pues esta extensión pero hay uno que es derecho y sería más fácil verdad pero yo ahorita me encuentro acá en la ciudad de surprise y pues lo otro tengo otro como ese pero lo tengo ya bien guardado ya está bien entonces para ponerlo por aquí vas a meter tu mano y nomás lo presentas ahí y le vas a dar vueltas a que se presente solo entonces procedemos a meterlo y no tiene nada de complicación para meter ahí está ya agarró entonces lo vamos a ir de igual manera lo vamos a apretar desde aquí arriba y pues ya sería todo y vamos a resetear los códigos y vamos a resetear de los códigos y a correrlo de nuevo bueno muchachos pues ya ya lo apreté si tuve que usar el suabo es necesario ya que no se prestaba este es el suabo ok esta cosa le llamo al suabo yo esta cosita entonces no sé cómo la conozcas pero eso fue lo que tuve que utilizar ahora nada más va falta de conectarla y pues sería todo entonces lo vamos a poner por aquí a ver si le atino a ver si es que si es que le hallo como es que va porque está raro que este va de aquí para allá ya para acá si va así pero no le hallo su posición o ahí está ya le mire y listo ahora sí ahí está para usted de sufrir a ver si quedó esta capita la vamos a poner está bien quebrada vean pues es que el golpe llegó hasta hasta enfrente entonces aquí así que son malas noticias con lo del carro porque pues eso de que esté gastando el agua y no la esté tirando en ninguna parte está cañón verdad está grueso eso de que gaste agua y no la tiene entonces voy a resetear los códigos recuerden que tenía 14 códigos y de que no trae el check-in emprendido no trae el service engine su emprendido nada de eso ya nada más quedaron estos últimos dos de 14 quedaron estos dos ok este estos dos entonces vamos a resetear les voy a aprenderlo hija resetear y vamos a ver si vuelve a aparecer el código del sensor de oxígeno o ese de los flujos de aire y lo vamos a aprender aprendido ahorita no más esos son los que tienen bien no te lo voy a ver si alcanzan a ver de que no apagó mi lámpara apágate apágate está leyendo códigos los tiene repetidos pero ya no más esos quedaban vamos a saber si los leo rápido bueno pues ahí está bien quedan seis códigos pero los seis son el mismo bucle error banco 2 es el sensor de oxígeno lo otro dice precalentador sensor de oxígeno 8 sensor banco 2 sensor 1 ahí bajo lo mismo lo mismo y lo mismo y lo mismo eso es todo ya no hay más ahora voy a resetear y pues regresamos vamos a ver si vuelve a aparecer el código este carro les les digo que tiene a borrar el código tiene el problema de que está gastando agua pero no la tira sino que la está evaporando para allá atrás la otra que es pues obvio que a ver déjenme ver si no está mojado por aquí porque a veces que a veces que el agua se viene por aquí por el evaporador a ver si no está mojado por aquí pero no no aquí si el agua a veces que a veces que la tira por el asiento por los asientos pero aromará a veces el evaporador de ahí tira el agua y entonces fuera fuera que estuviera aromando verdad aquí la tira pero aquí no hay ningún tiradero de agua en ninguna parte le metí buena presión y no tiró en ningún lado entonces lo que estoy sospechando es de que cuando andaba rota la reserva de la del agua y la reserva se les calentó y no se dieron cuenta verdad entonces eso pudo ver lo que pudo haber pasado lo eso y la señora decía que tenía el break prendido pero hasta ahorita ya nunca se le ha puesto no se le ha vuelto a prender el break entonces ya estoy terminando de resetearle para que vean qué show bueno pues ya borré todos los códigos ahora vamos a volver a leer y a ver qué códigos nos da antes luego luego me aventaba los primeros dos aunque le resetearán luego luego regresaban los códigos pero les menciono no hay no hay check engine no hay service engine sun en este caso no necesita el check engine simplemente necesita tener el herbes engine sun so que al carro de ley algo le hicieron esta cliente apenas lleva seis meses con el carro ningún código hallado vamos a irlo a correr un poco a ver cómo cómo sé cómo es qué se despega vamos a ir por aquí a la manzana para que rápido regresar porque ahí dije todas mis cosas no ponte clarito y dejé mis chivas vamos a dar una vuelta aquí a la manzana y vamos para atrás y vamos a ver si corre se escucha parejito a ver le voy a acelerar si no se deja ir como si nada mira eso está bien y si está corriendo perfecto está como si no tuviera absolutamente nada el carro era el carro que ya corre al 100 y revoluciona perfecto que está como que quien dice como nuevo pero el problema está que tiene una evaporación de agua verdad hay evaporación y eso ese costo para arreglarlo estamos hablando de más de mil dólares más de 1500 dólares para rectificar las cabezas porque lo que lo que pasó aquí es de que se les sobrecalentó ya ya que aquí ya no vean el carro anda muy bien vamos dándole la vuelta o que vamos otra vez de nuevo o si me gusta como despega bonito y andamos aquí andamos bien pilas al 100 perrón perrón espero y en algo te puede servir este vídeo verdad tampoco pues si te aparece el código los códigos que te mencioné si te aparecen a veces pues si viene viene siendo el cramp shaft sensor porque yo ya lo sé yo ya he arreglado otros otros carros ya los he arreglado de esa manera nomás con el puro cramp shaft sensor más sin embargo en este yo si cambié el cramp shaft sensor porque pues eso me indicaba verdad pero pues yo por no poner atención de que la aguja ya se estaba calentando entonces como quien dice de todas maneras yo no puse el cramp shaft sensor o sea no lo no hice gastar a la clienta y solamente yo sé por qué verdad pero la clienta no va a gastar más que en el puro sensor de oxígeno eso fue todo el este yo pagué 86 pero como quien dice yo no pierdo nadie pierde trabajo 100% garantizado con el mecánico sánchez desde finis arizona abuelita soy su nieto como quien dice por ahí vean ahí está el carro no se está calentando no nada no tiene no tira agua aquí estaba en el en el pavimento de bueno en el en el drywall como que me dice la en el estacionamiento acá y no tira ni una gota de agua pero absolutamente nada los abanicos trabajan bien bueno ya que lo fui a manejar todo se mira perfectamente bien entonces cuando les mencioné a ver si ven el primer vídeo de que no trae el check in y traía sus 14 códigos pues bueno espero y te haya ayudado en algo de nuevo te repito ya llegué aquí cero códigos vamos a ver si ya que lo fui a correr no se mira que onda que onda si no es para atrás vamos a leer códigos a ver si nos nos dio algo ya que lo fuimos a correr ponte clarito vídeo ponte clarito borroso el vídeo borroso mi escáner ya valió ya valió no espere por favor leyendo códigos del módulo ya escuché que ya se activaron los abanicos cero ningún código hallado vean ahí está no hay ningún código ya se solucionó la temperatura está abajo aquí yo ahorita la clienta lo puede seguir manejando verdad pero es obvio de que es obvio de que algo está pasando con el agua para un lado se está yendo y lo más lo más común que es es evaporación y que se está yendo la la está la está quemando por el vapor por los catalíticos entonces ya miraron cómo cambiar el sensor de oxígeno no pues si estaba bien dañado vean esto y luego se le mira el buen todavía alcanzó a llegar el buen trancaso ahí simón bueno pues un cordial saludo muchachos desde aquí seguimos chambeando estos vídeos son relacionados para que aprendamos algo en la mecánica y pues día a día vamos aprendiendo más y más y más y más y más verdad porque estos carros nuevos uno nunca termina de aprender o de saber todo lo que se tiene que arreglar de cierto carro verdad muchos dirían no pues hay que meterle otra transmisión porque se jalonea la transmisión y pues mi escáner ya miraron mi escáner por eso es que a veces yo no yo creo que los escáner no dicen toda la verdad verdad ciertos escáner no te están diciendo exactamente qué es el problema porque mi escáner decía cosas de la transmisión del módulo de la el selenoide de la transmisión y de hecho cuando dio los códigos llamé al orale y me dijeron no pues es el selenoide de la transmisión pero muchos muchos códigos nomás los manda el cram shop sensor y en este caso no los mandó el cram shop sensor bueno también los pudo haber mandado él pero pues no traían ni una gota de agua ni una gota nada cero agua entonces me paso a retirar dejen que llegue a los a los 20 así para que haga un vídeo de 20 minutos cerraditos aquí estamos aquí estamos nos vamos a despedir con un cordial saludo yo ya no le voy a hacer nada al carro le voy a decir a la clienta que lo venda porque pues si le quiere arreglar eso pues ya es decisión de ella no prende el check in también no sé si el salvage yo no le he preguntado porque aquí por debajo del chasis cuando puse el compresor se mira que está bien soldado tiene mucho mucho de soldadura entonces me paso a retirar mecánico sánchez desde finis arizona y ahora seguimos avanzando cambio y fuera y ahora y ahora y ahora